¿Qué es de tu futuro, Marcelito? Porque tengo entendido que estás por irte, ¿no? Ya regresar a trabajar, pretemporada y demás, pero ¿regresas a Inglaterra o vas para otro lado? Voy para otro lado. ¿Vas para otro lado? Voy para otro lado. La pregunta del millón, señor. ¿Vas para otro lado? Sí. ¿Y vale la pena? ¿Estás contento? Sí. ¿Ya tenés definido el futuro, Marcelo, o falta todavía? No, todavía falta, pero en los próximos días las cosas van a caminar bien y ahí todo. ¿Te ilusiona? Sí. ¿Mucho? Mucho. Mejor que el Nottingham. Bueno, es fútbol, es una nueva oportunidad, entonces ¿cómo no te vas a ilusionar con algo nuevo, verdad? Entonces, yo emocionado, ilusionado y motivado al 100% porque es lo que me gusta, esos cambios, un nuevo tipo de fútbol, por así decir, una nueva cultura, entonces emocionado estoy. Qué bueno. ¿Y por qué no quedarte en Inglaterra? Porque surgieron otras oportunidades mejores. ¿Mejores? Sí. Ya. Es difícil, ¿no? Me imagino, estar cerca del primer equipo porque entrenas con el primer equipo, pero no se ha dado esa oportunidad de jugar con el primer equipo. Sí. Te quedas ahí esperando la oportunidad. ¿Eso te mueve a cambiar de Aires? Es uno de los factores. Es uno de los factores, pero como te dije, no puedo quedarme en la zona de comodidad o sentir, no, aquí estoy bien, aquí voy a recibir mi oportunidad y ella nunca llega. Entonces, tengo que moverme, tenemos que hacer lo mejor, buscar la mejor opción para lo que es la vida profesional y también la vida personal. Claro. Entonces, ¿y qué piensa tu familia? Me apoya, 100%. ¿Te apoya? Sí. ¿La decisión es tuya o sentás a la familia y decís, bueno, esto está pasando? Con la familia, sí. Con la familia. Exacto. ¿Los escuchás a ellos? Claro, ellos son que me ponen los pies en el piso y me hacen tomar la mejor decisión. O sea, paramos, analizamos todos los pos, los contras y ahí vamos a ver cuál es la mejor decisión, no solo para mí, sino para mi familia. ¿Nervioso, ansioso o tranquilo? Tranquilo, nervioso, ansioso, un poco de todo. Pero en este caso, ¿cómo te vas enterando? ¿Tu representante te llama o de repente tu papá te cuenta más de algo? Pero mi papá cuida de todos esos asuntos, entonces... ¿Sólo te da ya la información final? Solo me da, sentamos, analizamos, platicamos como familia para ver lo que es lo mejor para nosotros. Porque a dónde voy, ellos van juntos. Claro. Pero no sos de preguntarle, ¿no? ¿Te llamaron o te dijeron algo? No. Mi único enfoque es trabajar. Trabajo para que cuando llegue la oportunidad esté listo. Claro. Pero, Marcelito, tu papá no es tu representante, ¿verdad? O sea, tenés un representante. No, en realidad mi papá es el representante. Hoy estamos con él. Siempre estuve con él, entonces él lo que cuida es de todo. Claro, y le tenés toda la confianza del mundo, pues. Claro, él me dice lo que necesito mejorar, lo que no... Aparte, jugó un poquito. Eso es lo que dice, ¿verdad? Yo lo vi jugar, de punto y para arriba, papá. Son bromas, son bromas. Marcelo, y obviamente este nuevo desafío, primero de dos, si se da y de verdad que sea de bendición para vos, para tu familia, ¿te va a permitir tener más crecimiento? O sea, voy directo, jugar en mayor, estar en primera. ¿Esa es la idea? Sí, esa es la idea. Ese siempre fue el sueño, el sueño, perdón. Llegar al fútbol profesional, a la mayor, hacer una buena temporada, mantenerme bien en el equipo. Esos son los detalles que me motivan a seguir buscando evolucionar todos los días para que se concretice ese sueño. Claro. Puede ser, Marcelo, esto de invertir para ganar. ¿A qué me refiero? O sea, estás en Inglaterra, pero tal vez ir a una liga que no sea como Inglaterra o ese perfil, un perfil un poco más bajo y luego dar el salto a otra liga. ¿Podría ser ese el camino? Tal vez, tal vez. Como dije, en los próximos días van a saber. Muy bien. Pero, ¿tú tienes contrato con el Nottingham todavía? Sí, sí. ¿Cuántos años tienes todavía? No, en realidad, tengo días. Tengo días para cerrar el contrato con Nottingham y ahí vamos para el nuevo desafío. O sea, que es ahora, ya. Ya. Decisión tomada. Y de aquí de Guatemala, ¿te vas directamente al otro club o pasas por Inglaterra todavía? No, no. ¿No? O sea, en Inglaterra ya... Si hay un puente aéreo o algo así. No, claro, una conexión o algo así. Sí. O sea, que en Inglaterra devolvieron casa, todo, ya... Ya. La decisión tomada, ya. Exacto. Miramos, miramos. Y no suelta prenda, ¿eh? No me dice. A dónde va, no. Estoy molestando, Marcelo. No me dice. 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 Gracias.